¿Qué es el caso de Israel, Australia, España y Estados Unidos? Los dos ejes que nos planteamos, como son seguridad hídrica y gobernanza, han sido abordados desde diversos puntos de vista y además el Departamento General de Irrigación, las universidades de Mendoza, los organismos de investigación de la Argentina, sobre todo con sede en nuestra provincia, han sido protagonistas fundamentales de toda esta exposición, este debate, lo que muestra que estamos muy bien posicionados a nivel de recursos humanos y de conocimiento en el mundo. Por lo tanto, así como recibimos experiencias, las tomamos, la diferencia es la actitud que han tomado otros países y que es haber tomado medidas de prevención para lograr los resultados ante estos dos ejes. Entonces, creo que estamos pregonando planes similares a los que tienen esos países que actuaron en tiempo y forma, como es el plan de sequía, por ejemplo. Y bueno, vamos a seguir, este congreso nos va a aportar muchísimo para que esas experiencias que otros ya las tienen, las podamos transpolar y las podamos utilizar adaptándolas a nuestras propias características. ¡Gracias!